¡Ánimo fans! Hoy os traigo las 5 situaciones que nos faltaban por completar las 10 cosas que odio más de los humanos. Un vídeo súper útil para que podáis cuidar y querer a vuestros perritos muchísimo más. Si no habéis visto la primera parte, os la dejo aquí arriba. Pinchad y así no os perderéis nada. ¡Adasha! No te entretengas, que llevo esperando este vídeo una semana. ¡Vaya! También odio a los humanos impacientes e impertinentes. ¡Ay! Vale, vale, lo siento. No lo haré más. ¡Así me gusta! ¡Que no se repita más! Pues papi, coge libreta y lápiz que comenzamos con las últimas 5 cosas que odio más de los humanos. ¡Omenzamos! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! 5. Odio que me den muchos abrazos. ¡Ay! ¡Qué guapetona eres Dasha! ¡Es que eres tan achuchable que es que me muero de amor! ¡Ay no! ¡Mi papi está en modo amoroso! ¡Ahora viene el abrazo! ¡Tengo que evitarlo! ¡Ay! ¡Que te quiero ya! ¡Eh! ¡Dasha! ¡No me pongas la cantita! ¡Que solo te quiero abrazar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sé! ¡Pero no me gusta que me ha hecho mucho! ¡Anda! ¡Una! ¡Pero si soy! ¡Dasha! ¡Cuatro! ¡Odio que me regañen mucho! ¡Que a gusto estoy encima del sofá! ¡Pero Dasha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quiere decir! ¡Que bien me lo he pasado con este casquetín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un casquetín, Dasha! Ya estamos Creo que me está regañando Pero hablando tanto y moviéndose como un loco No me entero de nada Con lo fácil que es un no y un chasquido de dedos ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí lo he entendido! ¡Ya me voy a cambiar! ¡Ves! ¡Odio quedarme sola en casa! ¡Gasha! ¡Me voy a trabajar! Luego vuelvo ¿Vale? ¡No llores! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No me dejes sola en casa! ¡Papi! ¡Un momento! Si a vosotros os pasa esto con vuestro perrito Probad el truco que utiliza Sergio conmigo Y da mi Instagram Seguidme Y podréis ver una de mis historias guardadas Donde os lo explica ¡Vuestro perro dejará de llorar cuando os vayáis de casa! ¡Dos! ¡Odio ducharme! ¡Venga, Dasha! ¡Hora del bañito que está súper sucia! ¡Venga, vamos! ¡Dasha! ¡Oye! ¡No te hagas la remolona! ¡Dachi! ¡Me ha pillado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te hagas la remolona! ¡Papi! ¡Me quiero duchar! ¡No te hagas la remolona! ¡No te hagas la remolona! ¡No me salgo de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Uno! ¡Odio los ruidos fuertes! ¡Vamos! 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 ¡Pásasela! ¡Pásasela que está solo! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Papi, contrólate! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos a por otro! ¡Abre la banda! ¡Centra! ¡Centra ahí! ¡Gol! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Cómo odio los ruidos fuertes! Tenéis que saber que esos ruidos a los perros no nos gustan. Nuestros oídos oyen tres veces más que los vuestros. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se acabó el partido! ¡Sí, sí, sí, sí! Y hasta aquí las diez cosas que más odio de los humanos. Espero que os hayan servido para que entendáis un poco mejor a vuestros amiguitos perrunos. ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos! ¡Y sobre todo, seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos de mi día a día! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs te anima! ¡Woo, wo, wo!